Hoy se presentó en Jutiapa el señor José Guillermo Rojas, representante de la Fundación de Sobrevivientes y creador del programa Alba Quene. Esta fundación, pues, de hecho la señora Norma Cruz, que es la directora de esta fundación, ella fue la que creó esta institución, esta fundación. ¿A raíz de qué situación surge la Fundación Sobrevivientes? Bueno, de casos también de violencia, ¿verdad? Esta persona, Doña Norma, también sufrió violencia, entonces a base de ahí nace lo que es la Fundación Sobrevivientes. ¿Qué funciones cumplen como fundación? Bueno, la función que tiene es velar por lo que se haga justicia, ¿verdad? Pues, en la Fundación existen psicólogos, licenciados penalistas, también se atienden a víctimas de cualquier índice de violencia, ¿verdad? A mujeres más que todo, a niños. ¿Algo más que quisiera agregar a la población jutiapaneca o cómo pueden hacer para comunicarse y obtener ayuda de la Fundación? Bueno, este, la, quiero decir a la población de Jutiapa, de que cualquier caso que se dé sobre desaparición de un niño, o una niña o un adolescente, pues ya, yo creo que la mayoría sabemos que existe el sistema de alerta Alba Quene, ¿verdad? Es el que garantiza la búsqueda inmediata de los niños desaparecidos. Ahora bien, para localizar o encontrar lo que es la Fundación Sobrevivientes, puede hacerlo a través del 2230, 4222, o visitar también la sede en lo que es 12 CAI, entre 11 y 12 Avenida, la zona 1 de la ciudad capital. ¡Suscríbete al canal!